Actualiza Protección Civil la cifra de víctimas mortales del presente temporal. Son 16, tres de ellas fallecieron por la caída de un rayo en Cihuatlán. Suman 16 y no 13 las víctimas mortales por el temporal de lluvias en Jalisco. La cifra había quedado en 13 tras el fallecimiento del joven de 26 años arrastrado por la corriente de un arroyo, derivada de una fuerte tormenta que azotó al municipio de Zapotlanejo. No obstante, de acuerdo con Protección Civil del Estado, las recientes tres muertes son por caída de un rayo. El primer caso se presentó durante el mediodía del 30 de julio, donde un hombre de aproximadamente 35 años fue alcanzado por un rayo cuando caminaba por la zona conocida como La Boquita del municipio de Cihuatlán. El 7 de agosto, una mujer de 31 años y un hombre de 34 años fallecieron tras ser alcanzados por un rayo, mientras convivían con otras personas en un río cercano a la población del Tequisquitengo, del municipio de Tomatlán. En esta tragedia también ocho niños resultaron lesionados. Para Imagen, Israel Orozco.